La Secretaría se va a leer en el evento. En la ciudad de Mendoza, los 17 días del 10 de diciembre de 2018, siendo las 20 y 30 horas, se reúnen en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia los siguientes miembros del Tribunal de Iniciamiento. Jorge Horacio Nazcares, Julio Gómez, José Virgilio Valerio, Pedro Llorente, Lamiro Garay Cuelli, Mario Adaro, Gustavo Coloso. La sesión final condenatoria o absolutoria mediante el apoyo de por lo menos la mayoría absoluta de los miembros que componen el IULI, artículos 44 de la ley 4970 y 165, inciso 9 de la Constitución Provincial. Teniendo en cuenta que el cargo formulado contra el doctor Carlos Gustavo Darío Estrella Fenezi es el previsto por el artículo 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970, desorden de conducta. Las cuestiones a plantearse para dictar este delito son las siguientes. Primero, ¿están acreditados hechos que configuran el desorden de conducta previsto en el artículo 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970? Votan afirmativamente, en forma unánime, por la condena, dada la acreditación de hechos de violencia de género que han configurado las órdenes de conducta previstos en los artículos 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970. En segundo término, se somete a votación la siguiente moción. Por la destitución, artículo 39, inciso A1 de la ley 4970, votan por la destitución del magistrado acusado los miembros del tribunal presentes en forma unánime. En consecuencia, el juicio de enjuiciamiento resuelve. Primero, destituir al magistrado acusado, doctor Carlos Gustavo Darío Estrullar Penesi, juez de la séptima Cámara Laboral de la primera circunstancia judicial de la provincia de Mendoza, artículo 39, inciso A1 de la ley 4970, por la causal del desorden de conducta prevista por los artículos 11, inciso B y 13, inciso A de la ley 4970. Segundo,